¿Cómo están? Buenos días. Iniciamos la semana y hacemos un recorrido de la información del pronóstico del tiempo por este reporte y a través de este reporte por todo el país para conocer las condiciones meteorológicas. La posibilidad de algunas lluvias todavía en el noreste, en el centro del país, al sur de México. No descartamos algunos chubascos. No se descartan para comenzar la mañana aquí en la ciudad. Un ambiente además frío, pero muy agradable, necesario. Ya se extrañaban estos días así de nublado, de lluvia, de ambiente fresco, aunque eso es temporal, muy temporal, porque ya para la tarde la temperatura va a aumentar. A los 21 tendremos el cielo parcialmente nublado y por la noche la temperatura será agradable, pero ya a partir de la fecha o a partir de ese momento es que descartamos las lluvias y ya no se van a presentar en toda la semana. Así que es una semana estable. Mañana, bueno, el termómetro estará marcando temperaturas de 12 a 27 grados. El próximo miércoles también va a amanecer muy fresco y luego será más caluroso, 13 a 29 grados. Preparados porque a partir del jueves por la tarde la temperatura ahora sí estará pasando de los 30 grados llegará a los 32 y hasta 33 el próximo sábado para que estén preparados. El resto de los municipios de este estado, en algunos casos todavía la posibilidad de algunas lluvias con cielo nublado, soleado en cambio para otras partes, principalmente del norte del estado, aunque amanece frío o muy fresco con 14, 15 grados. Y después esperamos que las temperaturas todavía no alcancen una recuperación total o se alcance un ambiente muy caluroso todavía hoy. En cuanto a las temperaturas, sería un día muy agradable, una tarde muy agradable en gran parte de los municipios de este estado. Para Monclova tendremos temperaturas de 13 a 18 grados con cielo nublado, neblina y algo de llovizna. En el caso de Ciudad Acuña, 23 grados por la tarde, el cielo parcialmente nublado. No hay lluvias ya tampoco para Piedras Negras, bueno, los valores en el termómetro en el transcurso de hoy porque no hay extremos en las temperaturas. Agradable el tiempo para Sabinas, 15 a 19 grados nublado con llovizna, la posibilidad del 70%, pero ya esta posibilidad de lluvia, recuerden que desaparece por completo a partir de mañana y será esta una semana muy estable. Continúa la estabilidad en cambio para la laguna, hoy alcanza 27 grados, 14 al amanecer Monterrey, 14 a 18 grados nublado con algo de neblina, incluso de llovizna, pero ya a partir de mañana la posibilidad de lluvia se reduce, aunque todavía no desaparece. Será o estará desapareciendo a partir del miércoles y jueves cuando la temperatura ya esté también pasando de los 30 grados. Hasta aquí es la información del pronóstico del tiempo, que tengan un excelente mañana continuos.